Es San Pedro, la piedra y el cimiento, donde Jesucristo su iglesia fundó. Es cabeza del apostolado, el primer vicario que Cristo edición. Es San Pedro, la piedra y el cimiento, donde Jesucristo su iglesia fundó. Es cabeza del apostolado, el primer vicario que Cristo edición. Por ello, qué satisfacción, por ello, qué satisfacción. Jesucristo tendría, tendría el San Pedro. Cuando de los cielos las llaves de Dios, hoy nuestras noches cantan con fuerza y fervor. Porque estrella te implora, tu fiel protección. Con fervientes cantos de culto y amor, el Santo Rosario rezaremos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!